de la misma manera que la main genera las señales seriales tipo lvds necesarias para enviar a la tecón toda la información contenida en la imagen la tecón a su vez está encargada de generar las señales y voltajes requeridos por el módulo tft el cual también estará encargado de controlar directamente los millones de puntos de luz que formarán finalmente la imagen es por esta razón que a la salida de la tecón obtenemos también una señal lvds reformateada llamada mini lvds además de los diferentes voltajes requeridos por el panel como son los voltajes gamma el voltaje bgh de aproximadamente 25 voltios de c vgl de aproximadamente menos 5 voltios de c veloj de aproximadamente 3.3 voltios de c vdd de aproximadamente 12 voltios de c y otros como c kb o b p o l etc estos voltajes son generados pues por la tecón a partir del voltaje de entrada recibido de la main esto se realiza con la implementación de un circuito oscilador que controla las diferentes sub fuentes de c dc y de las cuales resultan todos estos voltajes la circuitería de las sub fuentes se reconoce fácilmente por la presencia de bobinas diodos y condensadores asociados a este chip central y sobre el cual podemos establecer su correcto funcionamiento gracias a los test points distribuidos a lo largo y ancho de la tecón o en su puerto de salida pero además de producir todos estos voltajes la tecón también realiza otros dos procesos muy importantes el primero lo encontramos en el chip de vídeo el cual podemos reconocer por interconectar el puerto de entrada con el puerto o puerto de salida en este caso los pares lvds que vienen desde la main conectan a este chip donde se doblan en cantidad es decir si entran por ejemplo cinco pares del chip de vídeo saldrán al puerto de salida 10 pares esto es con el propósito de desentrelazar la señal lvds para enviar por aparte los sincronismos vertical y horizontal además de dividir también el cuadro de imagen en izquierdo y derecho esto también se hace dada la todavía enorme cantidad de información necesaria para procesar la imagen esta señal mini lvds tiene las mismas características eléctricas de la señal lvds de entrada pero se diferencia en que ahora transporta las señales en grupos diferentes esto por cuanto ahora tenemos el cuadro de imagen dividido en dos mitades la tecón pues enviará ahora por intermedio de pulsos pwm y de manera secuencial los componentes de color iluminancia para cada pixel esto con el sincronismo horizontal y hacia el grupo más grande que es el de las columnas pero el sincronismo vertical se enviará hacia las filas esto se hace también de manera secuencial y a través de otro pulso pwm como es lógico tendremos ahora dos señales de reloj sincronizadas para la construcción de la imagen esta señal mini lvds puede medirse de la misma manera que se hace a la entrada de la tecón es decir con el osciloscopio o con el multímetro digital la localizaremos por salir también en pares complementarios si no existe pues ninguna medida a la salida habiendo voltajes de alimentación en la placa tecón y teniendo señal de vídeo a la entrada tendremos entonces una falla del chip de vídeo ahora para conseguir una gama de brillos en los colores es decir la luminancia es necesario disponer de un grupo de voltajes escalonados que se deberán aplicar a cada subpixel recordemos que cada pixel está compuesto por tres colores básicos rojo verde y azul que brillarán independientemente el uno del otro esta serie de voltajes también los genera nuestra tecón esto se consigue con el famoso chip de corrección gama y su serie de cerca de 14 voltajes bgg de entre 0.5 voltios hasta unos 11.5 voltios aproximadamente estos voltajes se toman del puerto de salida dentro de su orden correspondiente junto con la información de los colores básicos en el sincronismo horizontal haciendo así que cada subpixel brille con la intensidad requerida en cada punto de la imagen no es posible verificar en la señal mini lvds la forma como se envía toda esta información lo importante es que esta señal esté presente dentro de los parámetros requeridos pero los voltajes básicos al igual que los voltajes de gama si podemos verificarlos fácilmente además si disponemos del diagrama esquemático de la tecón encontraremos ahí también información valiosa acerca de las demás señales y voltajes Chau! 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 Chau!